El Espíritu Santo Andale, pues, ¿listo? Suéltame la cámara para grabar con la cámara. Bueno. No, ya. Déjalo, grabo otra vez. ¿Dónde está, Frank? Es la ruta. Es la ruta. Y, mam, ahí se acercamos. Acá ya lo grabamos, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Es más, ya lo buscamos a la zona. Grabamos con la camarita chiquita. Déjame buscar aquí mis acciones. ¿Te has cambiado? No. Te espero ya. Yo estoy dejando con la reportes. ¡Muy! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!